Desarrollos turísticos, industriales, de agricultura y ganadería son algunas de las actividades que están modificando el medio ambiente y la entidad no es la excepción. El director del Programa Internacional de la Secretaría de Vida Silvestre en el estado de Arizona, Francisco Abarca González, resaltó la importancia del cuidado de los humedales en Quintana Roo, una zona que denominó el paraíso. Desarrollos turísticos o industriales o puede ser también de agricultura, ganadería o minería, si no es exclusivo, son actividades que se están modificando el medio ambiente. Consideró que los desarrollos deben tomar en consideración la preservación y no la depredación. No se trata de depredar todo y no es tampoco por conservar, por conservar, como si fuera algo utópico. No, es realista. Necesitamos proteger estos recursos naturales nuevamente. Y se enfatiza en el estado de Quintana Roo son privilegiados, privilegiados todos esos recursos de agua, recursos costeros, recursos paisajistas que tienen, que son otros servicios que nos dan. Si se lo acaban, se va a acabar la economía porque hay una estrecha relación entre la salud del ecosistema y la salud de la economía. Por ser un estado que depende de los recursos naturales para su bonanza económica, el especialista resaltó la importancia del cuidado del medio ambiente. En un estado costero tan importante y con la importancia turística que tiene el estado, pues es altamente imperante y hacerlo prioritario para todos los ciudadanos el proteger estos humedales. Los ciudadanos, cenotes, rías, todas estas lagunas costeras, lagunas de agua dulce, decíamos los manglares, las dunas, los pastos marinos, los arrecifes de corales, todos precisamente traen una bonanza económica al estado. Para Notivisión, Rosio Hidrado.